Bueno, a ver si hay alguna chica por ahí que quiere ayudarme Yo le doy una manita a esa chica de acá, a la chino No hace falta que me expliques cuando lloras o te ríes A ver, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado Te amo, no hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llores Si nos vemos arriba No hace falta decir que me quiero morir a tu lado Amor No hace falta que solo lloramos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Y esta es la historia continua Solo cambia en ese amor En la seda del amor No hace falta que te mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que me extrañes Si te encontraré algún día No hace falta decir que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que te amo No hace falta que soñemos Es mentira que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que lo pidas No hace falta que te insista No hace falta que te insista No hace falta que lo pidas Te amo No hace falta que solo lloramos que lo pidas No hace falta que lo pidas ¡Gracias!